Buenas noches familia linda. Buenas noches Marcita. Buenas noches Brasil. Hoy tenemos la noche de batata frita. ¿Cómo hacer batata frita? Pegamos la batata, cortamos bien finito, óleo bien quente, ¿cierto Marcita? Óleo bien quente, Marcita tiene un truqui, la gusta cortar de vallo del agua, lavar bien a vallo del agua, para que le tirara el almidón. Ese es el truqui de Marcita. Y pronto, dar una fritadita, bien seco, en Argentina falamos que tiene que estar bien seco, no sé si vos si acá falas lo mismo. En Argentina falamos que hay que secar bien, con un pano. ¿Vos se conocía ese truqui? No, no funciona. Bien, bien seco. Y después cocinamos, salsita y pronto. Fácil, ¿no es cierto? Fácil.